¿Qué tal auditorio de Eclipse Televisión? Se ha encontrado exactamente en el corralón de uno de las que trae a la ciudad pública. Bueno, pues aquí como podemos ver, se ha mencionado de que efectivamente se va a hacer un remate de unidades de los corralones. Debido a la saturación de los vehículos, como podemos ver, este es el corralón uno que está ubicado frente a lo que es la CANEC. Bueno, pues aquí podemos ver el exceso de vehículos que se encuentran exactamente en este corralón. Corralón uno de las que trae a la ciudad pública, como mencionó el director de la Secretaría de La shadow violencia, Zaidén quien se va a hacer remates de vehículos vehículos sin motos bicicletas como podemos ver esto por los vecinos debido a lo que es la maleza que se registra en este corralón que se registra en el corralón y efectivamente bueno podemos ver de que efectivamente aquí se está realizando pues se convocó con un comunicado por parte de Luis Felipe Zaidén Ojeda quien pues manifiesta que se rematarán en ambos corralones unidades que no han sido sacadas por parte de los propietarios entre unidades, camionetas, bicicletas y motocicletas así la situación en los corralones de Mérida como podemos ver este es el corralón uno de la Secretaría de Seguridad Pública así es que si usted tiene un vehículo aquí en el corralón bueno pues trata de hacer agilizar sus trámites ya que estos vehículos en breve no mencionaron la fecha exacta pero en breve van a ser rematados rematados una subasta de remate de unidades que se encuentran en los diversos corralones de la ciudad de Mérida con información de Luis Martín para Eclipse Televisión de Mérida de Mérida de Mérida